Un accidente se registró este jueves, dos vehículos chocaron, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Lo anterior ocurrió en la Glorieta, ubicada sobre el boulevard, en la carretera transpeninsular. Los carros resultaron seriamente afectados de la carrocería. Al lugar acudió una unidad de Cruz Roja, sin embargo no fue necesario el traslado de nadie. La Policía Municipal y Federal también acudieron al lugar de los hechos para deslindar responsabilidades. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.